Reanudamos ahorita el programa de becas de Roma Joven, que es para jóvenes que están embarazadas y que dejaron nunca su secundaria. ¿Qué estamos haciendo? Haciéndole la invitación para que se incorporen con nosotros, que concluyan su secundaria y reciben una beca. Esta es una beca de un programa federal, o sea, llega, es un recurso federal que llega y que se les paga mes con mes, ya una vez ya se incorpora y obviamente que se ve en el sistema donde están teniendo, o sea, seguimiento y que están acudiendo al círculo de estudio, es conforme a eso les va a llegar su beca. Ahí estamos hablando, son de jovencitas que están embarazadas, estamos hablando de los estudios que cubramos de 13 a 18 años, 11 meses, aquellas jovencitas que estén embarazadas y que por alguna razón dejaron la secundaria, pues que no se queden sin estudiar, que se incorporen con nosotros, que concluyen la secundaria. Una vez ya concluyendo, pues bueno, ya ellas más adelante se puedan incorporar en un sistema escolarizado o en una preparatoria. Tenemos ahorita, de hecho, este programa lo arrancamos trabajando de manera conjunta con la Policía de Salud Sanitaria con Salud y estamos atendiendo cerca de, tenemos un grupo en Villa de San Miguel y otro en el parque de barrio que está en reservas territoriales, tenemos yo creo cerca de 45 covencitas, 40 o 45 covencitas que ya están. Pero bueno, nosotros, eso fue algo que iniciamos trabajando de la mano con salud, pero bueno, nosotros estamos haciendo la invitación porque si hay gente que vive hacia los kilómetros, en esta situación, pues que se pueda incorporar a cualquiera de los círculos de estudio que ya tenemos, socios hacia el centro, es decirles que círculos hay, que se incorporen, ya les decimos que hay documentos adicionales hay que traernos para poder gestionar nosotros lo de su beca y que pues pueden estudiar, pueden concluir sus y los secundarios.